a ver a ver déjame el botón uno que es el de la pieza más importante y el botón de avanzar están exactamente junto al botón de soltar así que el genio que pensó que era una buena idea cereza perfecto acá te dejas de esto no te lo llevas de todo ya con esto estoy feliz esto puede empezar a avanzar al balajara avanzamos pero rapidísimo necesito con bloquecitos y afilado uno perfecto tenemos todo aunque tengo que comer menos veces la manzana para que se pueda comer recién una vez pero vas a llevar también tú también por padrino y no sé quién estaba una la primera perfecto me como otra aunque no creo que no me di cuenta que me están disparando a día que rata perfecto para dar con las nada perfecto 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 ¡No! ¡Es uno contra todos! ¡No! ¡Oh! No, estoy perdido. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No! ¡Tres contra uno! Ahora sí estoy perdido, pero perdidísimo. ¡Menos uno! ¡Ven acá! ¡Contra ti también puedo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Un fantasma! ¡Ah! ¡Solo soy uno! ¡Todo mi equipo está muerto! Y voy a romper todas las tumbas a ver si me encuentro algo interesante. Bueno, solamente quiero las flechas. A ver si este señor puede ir aflojando. ¡Auch! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Full diamante! ¡No se preocupe este señor! ¡Ya puedo contra ti y contra todos! ¿Por qué corren tanto? ¡Yo no corro nada! Voy a diseñar todo lo que usted quiera. ¡Ah! Hay otro, están dispersos por todos lados, pero lo que más me preocupa es este que tiene el arco, que ya me tiene revisado por todos lados. Veo a ver si esto tiene filo 2. Filo 2. Más daño. Y ya. El cofre fueron rellenados. Justo yo estoy en el centro. Hay dos. Hay dos equipos de dos. La pelea no es nada fácil. La pelea me tiene ajustado todo el tiempo. Ahí eso me puede ajustar más. No le di. ¡Ah! Está buggeado el mapa. Yo veo como que no hay nada, pero el señor tiene una cosa detrás. No le voy a dar ahí. Tienen que acercarse a mí, porque yo no puedo llegar hasta allá. Tengo que tomarse una alta porque no veo nada. Solamente veo lo que está a mis pies y en mis raíces. Tiro de sniper. No llego. A ver, a ver. Un enderpearl, por favor. Cualquier cosa que me ayude a moverme más rápido. Detrás de mí no hay nadie. Este señor me está campeando. No te vas a mover de ahí, señor. Ni queriendo. Qué desesperante. Qué desesperante de verdad. Aquí está la divertida, la vida. ¿Y este? ¿No crees que no me di cuenta que estás reemplazando los troncos? O un material desconocido por el hombre. ¡Auch! 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 ¿Me llevo todo? Bueno, todo es relativa. No llevo nada. Partiditas, partiditas picantes. No comprendo gaucho. ¿Cómo? ¿Para portugués? Nope. No hablo portugués. No falo portugués. I don't know. No sé. No tengo ni idea. La verdad. Pero te puedes suscribir si quieres. Eso sí lo entiendo. Eso es un idioma universal. Una suscripción es idioma universal. ¿Dónde está el otro señor? No. No. No me lo creo. Por favor, dime. Con los ojos cerrados. Le quiero dar, por favor. No llego hasta allá. El que está ahí arriba no me preocupa. El que está ahí arriba va a morir pronto. El que más alto sube, más fuerte cae. El que me preocupa es el otro, que puede atacar por detrás. Voy a hacer espacio por si acaso me dan un tracker. El más cercano es el que está ahí ya, pero quiero ver al otro. Cofres rellenados. A ver. Sí, acá hay otro. ¿Qué es esto? ¿Esto es Skyblock? ¿Qué están jugando? Me siento, me siento mal por no hacer mi casa. Yo también quiero hacer mi casa. De hecho me voy a armar, ya que estamos con tiempo. Me voy a armar un diamante. Bueno, diamante no. Un nederite. Hubieron un encantamiento, ¿verdad? Se murió uno. Ah. El tipo 2 ha sido eliminado. Ha caído al vacío. Perfecto. Me quedo yo y... El que está ahí ya. O sea, siento que en cualquier momento gano, porque el tipo se va a tropezar. Ahí ya. Perfecto. Ahora, el señorito que me está esperando está por allá, si no me equivoco. Sí. Déjame ver si llego rápido. Tengo. Déjenme ver. Una. Cuatro stacks y medio de flechas, por si acaso faltan. No. Justo la mitad del mapa la tengo buggeado. Pero, menos mal, el tipo hizo su mapa aquí. Menos mal, el tipo hizo acá su construcción. Porque tengo la mitad del mapa buggeado. Ah, no. Literalmente acá termina el mapa. Vaya. Y ahora, ¿qué va a hacer el señor ahí? Lo que puedo hacer es algo muy divertido. Y es lo siguiente. Voy a hacer acá un cortafuegos. Eso es. Y aquí abajo, voy a poner lava. Y ahora me estarán diciendo, pero ¿para qué haces esto con el vincho? Esto, es literalmente una dinamita. Y... No, o sea, creo que regresa a mí. Nada. Este tipo se va a quedar ahí. Si quiere bajar, le va a doler. Más lava. Aquí hay otro de estos. Plantitas afilado dos. Tengo afilado dos. No te muevas. No se preocupe, señor. ¿Qué? Literalmente traspasé el ojo. Acá hay más flechas. Que ahora tomar flechas es una presión para mí. Ah, intentó lanzarse a hacer un water drop, matarme e irse feliz. Pero a mí, jamás. ¿A mí intentarme hacer eso? No, señor.